Ya falta menos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué ha pasado? Lo siento. Dani. Ven, Dani. ¡Aléjate de mí! Ok, vale. Lo siento. Estoy bien. ¿Estás segura? Tienes mala cara. Entré en su mente. Reviví sus recuerdos. Hubo una epidemia. Hace 75 años. Justo como la de la prisión. Los mataron a todos. Para intentar contenerlo. A todos. No son atribuentes. Hay un patrón. Un casto de negrito o droga. Vamos a estar en el centro. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!